Tenemos acá el producto de un binomio por una raíz cuadrada Como pueden ver, este binomio es raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 Por lo tanto es positivo Nos queda Raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 Al cuadrado por 7 más 2 raíz cuadrada de 10 Cerramos paréntesis Igual Aplicando el cuadrado de binomio nos queda Raíz cuadrada de El cuadrado del primer término que es 5 Menos 2 veces el primero por el segundo 2 raíz cuadrada de 10 Más El cuadrado del segundo 2 2 multiplicado por 7 más 2 raíz cuadrada de 10 Acá a la izquierda nos queda entonces 7 menos 2 raíz cuadrada de 10 Y copiamos el otro binomio 7 más 2 raíz cuadrada de 10 Como pueden ver, acá podemos aplicar suma por diferencia Nos queda Nos queda El cuadrado del primer término que da 49 Menos El cuadrado del segundo término 4 por 10 Es decir, nos queda Raíz cuadrada de 49 menos 40 Y eso a su vez es igual a raíz cuadrada de 9 Por lo tanto el resultado es 3 5 5 6 7 17 18 19